En los días de medón, las sombras se recortan en el aire Qué raro me parece ver, la luz que se dibuja en la oscuridad Tiel cruza la calle y gira para ver Jan mira la hora y cierra su placar Guido trabajando, piensa y dice que hago acá Y Martín en su cuarto mirando el partido de hoy Y a la noche sigue la humedad, mis amigos que lejos están Qué raro parece pensar, cada uno con su actividad Juan abre la puerta y sale a caminar Andy se desviste y se tira a nadar Ana pone un disco y ve que no le gusta más Y Federico pinta un animalito Oh, oh 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 Juan abre la puerta, Andy se desviste, Ana pone un disco, Federico pinta piel, cruza la calle, Jan mira la hora, Guido trabajando, y Martín en su cuarto, mirando el partido.